¿Tú grabas? Vale, pues yo hago fotos. No puedo, por cierto, no puedo. No puedo, porque no puedo. Awww. No paren bailar esta canción porque es la razón porque como nosotros no la bailamos y la nuestra no la veramos porque volvamos nada. por tanto, de la gloria Seca-a deцевas flea Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!